En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Pabricilas se adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Pabricilas se adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Pabricilas se adoraron Pabricilas se adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Pabricilas se adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adoraron Así quiero adorarte Pabricilas se adoraron 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 Y las cadenas... Pabricilas se adoraron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!